hola a todos soy el capitán de woods del reino 140 ahora vamos a empezar en lo es con las segundas cuentas el arca a ver qué tal nos va es un rival pues bastante bastante igualado además sólo nos llevamos de dos miembros así que pienso que estarán compensados estará compensado todo voy a poner los buffos ya voy a conectarme con esta gente buenas acordados de los buffos yo estoy poniendo ya el ataque 25% la expansión bueno vamos a ver qué tal hola lang que te veo por ahí conectado y vamos así tengo todo guardado ah pues no lo tenía guardado está completo ah 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 Gracias. 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 Vamos allá. ¿Dónde va la música? Sí, sí que me va. Yo voy a utilizar los marcadores de la izquierda Si quieres, puedes marcarlos de la derecha Porque puede ser que Aníbal y tal no los marquen Yo no lo puedo marcar Sí, estás de R4 No, puedes marcar Lo que no puedes hacer es cambiar los capitanes Otra cosa, no puedes cambiar los capitanes ¿Marcadores sí? Sí, cualquier R4 No sé qué habla el idioma de Aníbal, ¿cuál es? Creo que es asiático Pero habla inglés ¿Alguna vez ha puesto alguna frase que no sé qué idioma es? Creo que es asiático, si no recuerdo mal Lo que no sé el país ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y cuando esto igual le manda a la tropa, en vez de hacer rally, le manda a la tropa directamente. No, por eso, no lo he debido de lanzar, he pensado que sí y lanzar a la tropa sola. Bueno, da igual, mientras... ¡Mamá mía, cómo vamos. A mí, vale. Bueno, yo en nada tengo las tropas ya todas metidas. Al ETP, bueno, ha faltado dos minutos por eso. No lo podemos hacer antes. Sí, me ha confundido el que nos tuviera bala. Digo, me cago en la leche. Me cago en la leche. Siempre 10, 5 cada abelisco. Es que ya como estoy acostumbrado a la habilidad, ya no me acuerdo. ¿Por qué era el altar del senador no está? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bien. Aquí ya he hecho TP. Cuatro más. Qué gracia. ¿Puedes hacer todos TP rápido? Sí. Vale, te lo digo porque así cambiamos metodo a infantería Porque creo que van a atacar dentro de poco Están explorando todo Y van a atacar en el altar también Sí Esto no son malcos, ¿eh? No lo sé Te lo diré en un rato Hombre, desde luego se han dejado su... Que yo tampoco lo entiendo Se han dejado su altar sin coger ¿Su altar? Sí Pues hasta allí voy yo ¿Tú vas a ir para allá? Sí Acaba de montar Urquiorra ¿Uquiorra es nuestro? Sí, sí, es Bala Es Bala Que se cambia el nombre Vamos a ver Yo voy a meter al obelisco, ¿vale? Mete otro paso al obelisco Vale, yo ya dejo ya Y me lo vuelvo a ir Bueno, lo dejo dentro aquí Es que estamos pocos Aquí se nos tomamos dos Hay que reforzar los altares, ¿eh? Sí, el altar yo lo llevo hasta el altar allí No No, no tienes tropa allí No Lo he llevado hasta el altar de ellos Ah, bien, bueno Hombre, si podés caballos Es que he puesto los marcadores Y por lo que sea han desaparecido No puedo más Raúl, si quieres Arqueros o te acompañas con arqueros Pues si quieres mete Sí, acompaña si puedes Si no A ver, meterme a alguien para que salga No sé si alguien me ha metido No, no ha metido nadie Bueno, pues mete lo que quieras Si no Lo que pasa es que Claro, perderemos bufos Ahora es que no sé Era por atacar el altar Pero nadie se ha metido Yo tengo todas las tropas también por allí O sea que ¿Cuánto tardas? Yo estoy ahí ya No, pone dos minutos ¿Cómo puede ser? Yo no te he puesto la de espera Pero estás al lado de mi casa ¿Cómo puede ser que tarde dos minutos en llegar? ¿Yo? Sí Pues quítame Sí No, es que está muy lejos Vamos directamente con tropas Y ya está Vale, yo tengo tropas defendiendo Me voy a ir con Sí, me voy a poner el santuario No voy con Pelay y con Khan Ya que no hemos hecho rally Pues voy con esas Bueno El arca en un minuto Voy a mandar una tropica Bueno, van a cogerla ellos me parece ¿De qué? ¿De arca? Porque son 15 Ahí Igual se basan Sí Igual se basan en eso En el arca Vale Pero si van ellos a por el arca Nosotros ganaremos por Podemos ganar por precisamente Claro Pues vamos a atacar Vamos a atacar Yo tengo las tropicas en los altares Por lo menos Que hagan ahí Aquí habrán 700.000 tropas ¿Eh, Raúl? ¿Y qué hace esto? Que me estoy, a ver Pues la tontería Eh, lo que he visto es vuestro ¿Eh? Sí Y el altar está muy bien Bueno, por aquí Ya lo veo ya ¿Y te salía dos minutos? No sé por qué Me salía Me salían dos minutos Sí Pues mira Uno al lado del otro Pues ya Pues igual la tenías fuera La tenías en un lado Y estaba a dos minutos Por cierto Me parece que estamos Poca gente en el altar Me van a matar Estos tropicos Buah Se está llevando el arca Lógicamente Al arca hay que ir ¿Eh? Bueno, tenemos ya el altar Lo hemos perdido Pero podemos recuperar No hay pocas tropas dentro Qué impotencia con la velocidad De las tropas Madre mía Quiero ir allí Quiero ir allí Pero tengo las tropas por ahí ¿Hacemos TP allí? Hola No se han mandado un rally Al nobilis con el equipo 2 Pero el rally va a morir Porque han debido de lanzarlo Muy flojito Y eso que tampoco está A tope defendido Pero bueno Si mantenemos esta capacidad De estructura Les ganamos Tu vida Y sería Ya, lo que pasa es que El arca hay que cogerlo Alguna vez No hay que entrar En este juego Ya Ahora voy a ir En cuanto llegue la tropa Aún rally allí Si Si os metéis Yo a Raúl no ataques No, si no iba a atacar No, si no iba a atacar Ya quedaba ahí No, no, no Pero no iba a atacar Yo sigo apurado Yo sigo apurado Yo sigo apurado Yo sigo apurado Ahora están atacando Lo alto altar Bala debería centrarse En tener En vez de tanto Obelisco contrario Que tenga las estructuras Que valen puntos ¿Venís aquí o no? ¿Venís aquí o no? Para... Como dirás que tardan 10 minutos Ahora tienen ahí Ahora sí Pero antes de verdad Me había parecido Me había parecido Que tardaban Que tardaban mucho No sé por qué Debería estar lejos O yo qué sé Igual la tendría Según la estructura Lo que está ahí Está yendo el maxifarque no debe ir aún Debería quedarse Porque aún no ha llegado el rally Que espera el rally Ya está ahí ¿Está jugando? Sí, sí, sí Está ahí Y tal como pillamos Este altar Que faltan 20 segundos ¿Qué tal el rally? Nos vamos al otro altar Con lo que salga Sí, sí A ver Es lo que yo siempre he dicho Lo básico Mantener las estructuras Y los altares Los comandantes No los tienen tampoco Una pasada No, pero De alto Quiero decir Han ido al arca Que lo quedé a punto Y los altares Nos han quitado los altares Ahora hay que ir a por el arca Por cojones Pues venga Una tropa al arca Además Las que llevan De atacar el altar Las están mandando Y ya están ahí Voy a mandar una Porque si No A ver Ya nos vamos por lo que quede Nos vamos por lo que quede Nos vamos por lo que quede ¿Cómo tienes a la mujer esta? ¿Cómo tienes a la mujer esta? ¿Cómo tienes? Me tengo pegando. Vámonos a otro lado. ¿Pero cómo la tienes? ¿La tienes bien o mal? ¿A qué mujer? Es que hay que empezar a aplicarse bien. He visto que está atacando con Tomiris, ¿no? O Bucetian, no sé quién es. ¿Cómo va a atacar con Bucetian? Bueno, pues con Tomiris era, ¿no? No. ¿El enjambre este que estabais haciendo? Que era la mujer esta con la corona. Sí, hace el clic, iba con manganas. Exacto, es mío. Ya ves la que está liando. Aquí está. Son de Oak. Esa. Balaki. Claro, es que... Joder, le digo para la discurso porque no puedo estar hablando. O sea, escribiendo ahí. Joder, pedazo de rally que viene aquí. Me cago en la leche. Entonces, ¿qué atacamos? No viene nadie. No viene más ayuda. Joder. Bala, tendría que estar aquí. Y va a salir el arca. Va a salir el arca y... No estamos, ¿eh? Ya, ya está. Ya se la lleva. Ya. 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 Pues, Bala tiene que venir al arca. ¿Y dónde está? ¿Qué marcador es este? Buenas. Buenas. Buenas de nuevo. Vamos a ver. Vale. Yo de verdad no entiendo nada. Yo no sé qué está pasando. Bueno. Bueno, este santuario creo que también se lo van a llevar. Bueno, este santuario... Lo van a dar. 420, 440. ¡No! ¡Hala! También tropas a... ¿Se está llevando al arca? Yo no lo sé. Yo para empezar no sé qué está pasando. Bala no sé qué hace arriba. En la estrategia no está que se ataque al obrisco ni a Aníbal ni... Me mata entera. Es que, a ver... Tiene que estar Bala aquí, haciendo rallies, acompañando a las tropas, cogiendo edificios... Y no en el obelisco... Solo. Creo que está quemando a alguien. Nada igual. A ver, no es la prioridad quemar ciudades. La prioridad es ganar puntos para ganar. Eso es lo que hay que hacer. Es que, de verdad... Podemos aprovechar que... Lo vayan a quemar. Y nosotros... Eh... Envíe otro paseí, ¿vale? Al santuario. No, no. No, no. Lo que tenemos que hacer es que... Si... Si... Si está... Bala allí... Oye, pues... Vamos a aprovechar... A todo esto y a dejarlo rojo. Bueno... Bueno, yo voy... Yo ya empiezo con mi belizario... Yo voy a cargar tropa o voy a hacer algún rally. Pues... Eh... Puedo hacer... No sé a dónde voy a hacer. Ah, pues... Mira, podemos quemar ciudades. Pude ir e intentar quemar a esos de ahí para que no... No puedan ayudar. Y es que, a ver... Eh... Estamos perdiendo ahora mismo... Este... Hay que conseguir las arcas, eh. Que quedan. Hay que conseguirlas... Y... Bueno, dir que los edificios no van a dar puntos... Pero... Es que hay que reaccionar... Y yo creo que lo de Bala ha sido un error muy grande... Subirse arriba solo. Eso para empezar, la estrategia no está. ¿Qué hacemos ahí arriba? Pero... Aprovechamos de esa cagada que ha hecho él... Y... Sacar cajada. Pues... Eh... No lo sé. No debería... No debería ser así, eh. No. No debería de... Haber hecho eso porque... Está perjudicando... Ahora no... Él, por ejemplo, no está apoyando con tropas... Ni haciendo rally ni nada. O sea... Es el más grande de este lado... Y no... Y no estaba pensado en hacer rally. ¿Claro? No. Pero... Vamos... Yo voy a empezar a dar por culo, ¿vale? Dale. Yo por lo menos... Mira, tenemos los edificios... Eh... Por lo menos... Creo que sí, sí, sí. No, no están atacando. Es que me da... Eso es lo que yo... Eso es lo que yo digo. Mientras que están distraguiendo con él... Sí. Por cierto, me parpadean los edificios... Que no sé si te pasa a ti también. Parpadean los edificios... Pero no sé si lo están atacando... Porque me sigue... A mí igual... Es que me vuelve loco... Me está volviendo loco... En mi caso sí que veo que lo están atacando... El santuario sí... El santuario sí... El santuario sí... Pero el altar no... ¿El santuario llegará o no llegará? Dos minutos y voy a empezar a quitar... Postes de avanzada, ¿vale? Eh... ¿Que te sirven by zero? Va igual, me tengo que irse a... Sí, ve. Lo que tengas. Eh... Voy a subir a 20 millones... Pero no tengo tropas, Raúl. ¿Y cómo haces eso? Ah... ¿Has visto el poder que tengo ya o no? Sí, estabas cerca de... Sí, estabas cerca de... O por lo menos estabas cerca de 20, sí... Y voy a terminar una de 10 ya... Una de 100 días... Sí, de... De 100... De 180... No, la... No... No, quita... Espérate, te digo cuál es... Ah, bueno, ahora no lo puedo ver... Es... La de... La última de nivel... 10... De ataque... ¿Y tus tropas? Mis tropas están perdidas ahí... Ja, ja, ja... Yo ya no sé... Bueno, pero voy a avanzarse en la investigación... Oye, en un paso es... Es que, para nada, él tiene dos tropas ahora en el arca... Están ahí pegados y casi... Sí, no, no... Es que hace bien porque hay que conseguirla... Lo que pasa es que, claro... A mí me da miedo salirme de aquí... Y dejar el obelisco y... Y solo... Bueno, ahora mismo está él ahí con las dos... Y solamente hay uno de los otros... Entonces, de momento, yo creo que él lo puede sostener... Eh... Van a atacar el santuario, eh... El santuario... Una vez porque... Ya no sé... Madre mía, lo que pasa es que va a tardar un mundo en llegar... Bueno, el arte está siendo guay, eh... Aunque perdamos, pero está bien... Está siendo chula... Hombre... Me jodería perder... Siendo que aquí se suele ganar... Y hay más facilidad... En principio... Sí, pero... Está... Nosotros no son tontos, eh... No, no... Pero que... A ver... Hemos empezado con los errores tontos... Este dueño... A ver... Yo no me esperaba que vaya a ir ahí... Porque además la estrategia no está... O sea... Yo no sé lo que hace... Cuando juega en la energía... Pero desde luego aquí... No es eso... Aquí se hace... Desde abajo... Todos juntos... Y no... Uno suelto allí... Y yo con las tropas por ahí... Venía aquí... No, es que no tocaba... Y luego Aníbal... Que dice Aníbal... Igual es que Aníbal no... No ha venido... Sí, sí... Está por aquí... Pues... Pues muy mal... Cómo puede ser que... Uno que tiene más poder que yo... Que la... Que la segunda mía... Y tiene menos puntos... A mí que me lo expliquen... Porque a ver... Igual él no sabe jugar estas partidas... Es que no lo sé... No le conozco la verdad... No sé quién es... Eh... De Regia... De hijo de jugar... Y digo... Va, venga... Si hay espacio... Pero... Eh... Bueno... Regia no... Ahora está con nosotros, ¿no? No lo sé... Sí... Ahora está con nosotros... Creo que estaba... No... Pero en Regia no... Perdón... Estaba en BMF... Qué más perdido ahora... Hostia... El equipo 2... El altar... Santuario de guerra... El altar... Sí... Joder... Nos sumas a 900 por minuto, eh... Pero es que no están haciendo rallies... Los que tienen que hacerlo no lo hacen... Y claro... No... No va a hacer... Eh... Romano yo... Pues... Nos daban 900 por minuto... Es decir... 600 por minuto... Es decir... Hemos sacado... 12.000 puntos más... Que ellos... Y hubiéramos sacado unos 6.000... Y ellos... Ya no... Ya no... Hubiéramos... Superar a solo en edificios... Sí... Uy... Cuando salta la velidad se me nubla la pantalla... Buah... Lo han reforzado... Y los han reforzado de cojones... ... Y... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡El arca! Eso es, lo has dado cuenta Muy bien Ya está el puto cabrón con el Belisario Van a recuperar este anterio de guerra volando Es un señuelo, ¿eh? Mandar tropas allí, que lo cancelaré antes para apoyar el santuario Vale ¿Te envío de todo? Intenta que vaya rápido, no, manda caballos Es que si no va muy lento Pues no, entonces nada ¿No tienes? No Es que tarda muchísimo Bueno, el santuario va a caer Desde que estoy quitando los puestos de avanzada, ¿vale? Vale ¿El arca muestra? Sí, la está llevando bala, pero tengo que atacar allí Le persiguen, pero no van a llegar Porque lleva ataque, corre bastante Vale Y encima le ha aumentado la velocidad de la tropa La velocidad, muy bien jugada Toma, esto está más igualado ya Esto es otra cosa Esto ya tiene otro color Lo malo son los altares Del equipo 2 Hemos conseguido uno ya Y el otro está de Aníbal, pero... No sé yo O sea que creo que no están acostumbrados a congregar ¿Quién? Aquí en el equipo 2 Los que tendrían Porque Juan Román O sea, Román ya lo está insistiendo bastante Y lo decimos Pero no lo congregan Creo que no O no lo entienden Están atacando con las tropas sueltas ¿Te ha gustado eso, Raúl? ¿El qué? ¿Te ha gustado eso? No lo he visto ¿El qué? Que te metí 140 mil de caballo ¿Hamos metido? Hostia, qué bien Sí Hombre, ahora está igualado en puntos, ¿eh? Sí, sí Y ahora son sus estructuras Claro, porque... Ojo, aún queda un arca, ¿eh? Pero vamos Yo creo que... Que la podemos llevar Depende de cómo estén los puntos A ver, yo creo que por edificios deberíamos de ganar Lo que pasa es que tenemos dos altares y yo dos altares Está igualado, pero tenemos más estructuras, ¿eh? Tenemos bastante más y yo creo que por puntos sacaremos más El obelisco El obelisco nuestro ¿Está vacío? No, no, el nuestro ¿Y el de ellos? No lo sé No, vacío no, porque está la ciudad ahí de bala Entonces ya dudo yo que esté ahí vacío Voy a intentar llevar la infantería allí No, perdón, voy a llevarla aquí Pues voy a hacerle trampa Si podéis reforzar allí Bueno, no, tú ya estás Chema, pero... No, 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 no No, 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 no ollaacta ¿Qué pasa, el santuario? Sí ¿El santuario es medio millón de tropas, eh? ¿Medio millón? Medio millón Hombre, yo voy con Pelayo, con Kao Voy con otra de arqueros Y la del rally ¿Qué dices? Y te esperan tres tropas Lo sé, lo veo, lo veo Lo estoy viendo Voy a intentar, pues eso Voy a intentar capturar O por lo menos sin correrles ahí que no vaya a la otra zona Ahora estamos muy, muy igualados de puntos, si lo ves Lo que pasa es que seguimos generando más Porque tenemos más estructuras Entonces ahora lo vamos a pasar, creo yo O deberíamos O evitar de que Yo voy a intentar Porque se han puesto a recolectar, eh Bueno, que recolecten Sin las estructuras vamos a ganar puntos Es que no van a ganar más Porque estén, ¿sabes? Porque estén recolectando Toma, en toda su cara Y encima tienen a Cleopatra No me refiero Que le he quitado otro puesto avanzada Para que le esté gente puntual, ¿vale? Vale De puta madre Buen trabajo ahí Es un trabajo de escado De escado Pero todo lo que vaya sumando Toma, es que tengo a Belifario Con cachetos de De bárbaros Es que yo A Belifario tampoco lo uso para pelear No, que me refiero Que si lo estuviera con talentos De velocidad Ah, bueno, yo lo tengo a barbaros Y velocidad Venga Ah, vamos Contra Me da igual Lo ablisco Otra vez está contra lo ablisco Están de 10 minutos Tío Trozo y negro Es lo que hace diferenciar De sumar 300 por minuto A 330 por minuto Los puestos de avanzada Hombre, es una estructura más Más minutos te va a dar, claro No, no Lo que no quiero es que le sume a ellos Claro, claro Ya Pero solamente tienen uno Claro Porque le quitan los otros dos A ver Hombre, un poco reducida Un poco pequeña La liga dos iris Me parece a mí Vale En el puestos de avanzada Este pequeño Hay un Un can Hay un rica Vamos allá El altar Está la puta ¿Vas a montar al altar? O vas a ir al arca Voy al arca Un rally montado Si me puedes meter algo de tropas Aunque sea para entretener Nos quitamos el altar Vale Vamos a subir el truco atrás Venga Venga, volvete Y yo me voy Hacia el altar De ellos Yo voy a enviar Aunque sea mancanas ¿Qué me hace que me tenga? Yo voy a incendiarme ¿A dónde? Que me voy al altar De ellos Envío tres ataques Más el rally Vale Y Y que pensé Hostia ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al altar? ¿Nos vamos al altar? Pues esto está Aquí mismo de infarto Al ser Richard Hay que matarlo Ya, ya Estoy yendo A mí me acaban de matar Ahora cuando regreso A casa mando a otra La alta tienes Que te sientas muy tropas Bueno, ahora menos Porque uno que se va Bien, bien Nos estamos llevando las cosas Bien protegida Bien protegida Ese arca Muy bien Muy bien Ole, ole, ole Ole, ole Muy bien Muy bien Hola Sí Hombre, sí A ocho minutos Ya no puede salir más arcas Así que ya no nos podrían igualar A ver Lo tiré un poco Ombligado Quiero decir Por puntos de edificios Ya no da tiempo Bien, bien Ha estado Hemos empezado un poco torcido Pero lo hemos sabido reconducir Está bien 54.000 puntos balas 21.000 Aníbal 19 Ah, pues mira Remontado Aníbal Pero como Como ha tenido tiempo De hacer Madre mía ¿De qué? A quemar A quemando ciudades Que matando muchas tropas Hay gente Hay de 12 millones ¿Me entiendes? De menos Es que no me he dado cuenta Sí Hay algunos que son grandes Y otros que son Pues sí Son más pequeñitos Muy difícil Estás como nosotros Hombre ¿Qué imágenes? Esta no Ya La segunda cuenta mía 35 millones Bueno Está bien Ojosos 2000 Joder Ahora acaban de coger otro adaptar Y nosotros Vamos a coger esta Es que No había sumado los puntos Ahora los ha sumado Porque ahora es cuando Han metido el arca Estoy yendo al altar Pero vamos Vamos a capturar No hay problema Cogemos el altar Además Creo que habrá tropas Oficientes para defenderlo Y Y ya pues Bueno Ya tenemos Esta zona Realmente el equipo 1 Ha cumplido Tiene Tiene los edificios Nuestros Y los altares Pues Ya está El equipo 2 Bien también Lo que pasa Que creo que El concepto de congregar No lo Igual no están Acostumbrados A atacar los santuarios O sea A capturarlos Con un rally Congregado Pues Es lo mejor Tiene mucha más fuerza Tiene mucha más pegada No No se puede comprar Porque no han hecho ni uno Entonces creo que es porque No No tienen esa idea Acogida Pues muy bien Esto está Total Vale Vale está ahí Haciendo Peleas El suelo ¿Dónde? Vale No pero ¿Dónde? Hombre Ahora A ver Quedan 5 minutos Hay de diferencia Pues bueno Pero es su estilo De jugar Ya ya Eso sí Siempre Siempre ha sido así A ver En RGA Cometen ese error De jugar así Por libre Y por eso Piden tantas arcas Hay que jugar Si no juegas el equipo No puedes ganar Ese es el error Mirada Lo estoy mirando Los jugadores estos Pues ahora Voy a quemar El que antes Se ha descojonado Cuando he hecho ROLI Pues ahora voy Para allá Me faltan Mil puntos Mil cientos puntos ¿Dónde? ¿Dónde? Sí ¿Dónde? 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 ¿El nombre de la alianza con salida no tendría que salir en azul? ¿El nuestro dices? No, el de ellos A mí me sale su nombre en rojo En el cartel de notificaciones cuando lanzan un rally, por ejemplo Me sale en rojo Yo pensaba que salía siempre según el color que sea Del set o set Bueno, bueno Bueno, da igual, me envuelvo una cerveza Pues sí Claro, porque va día a día No, no, hemos hecho bien Hemos ganado Entre unas cosas y otras, joder Y encima estoy quemando este ¿No se había reído antes? Pues ahora te quemo ¿Por qué se ha reído? Pues no lo sé, pero he quemado esta Antes cuando le hemos hecho un rally La han reforzado y se ha reído ¿Sabes? El rally, lógicamente, la habían reforzado mucho y iba a perder Pero ahora no Ahora le he quemado Ahora ríete ¿Sabes? Ahora hay que ser reído Y encima ganamos ¿Esto que estás con bala? Eh, sí No No, el pequeñito Ah, vale El otro El wall 9.200 puntos, eh No voy a llevar 10.000 para las 10 estratos por un culo Por una mierda Yo me llevo 5 Bueno, bueno El lado 1, tremendo, eh El lado 1 todo dominado Todos los 10 escogidos En el lado 2 creo que ha habido problemas Que decís De rally De Aníbal Que ha estado un poco perdido al principio Si no, yo creo que Yo creo que Bueno, hay gente que tiene pillada la idea De rally Y hay gente que no Creo que ha sido por eso Más que nada Porque él sí que iba Sí que ha estado todo el rato Lo que pasa es que iba con sus tropas sueltas A ver, que te quiero decir Que es para Que es para Ya está Está y Arnold Que le quedaban 100 tropicas Persiguiendo al otro con Herman Para Para matarle Yo sí Estoy ahí A tope Bueno Ahora Que ya está Pues yo soy el que tiene la Una menos Pues mira Hemos ganado Bien jugado Muy buena partida Sí, sí La verdad es que Al principio Ya te digo Hemos empezado un poco torcido Pero luego bien Luego nos hemos repuesto Y muy bien Muy bien Bueno Pues 26.000 puntos 90 Porcentaje de victorias 92% Joder La hay de esculturas Que Saladino las necesita Bueno Bueno Pues bien jugado Las esculturas Ya las esculturas Ahí las busco Vamos ¿Tú tienes muchas ahí? Joder Hombre Tú porque No se la metes A ningún comandante En esa En la cuenta No Me esperaré Me esperaré Si no tengo tropas Para que quede Tener un comandante Ya Yo sí Hombre Que aún es Pequeñita La cuenta He aprovechado La investigación Y subirla Tengo Tal que 195 334 334 Estrellas normales 4 y 3 Más Bueno Por lo menos Cuando Cuando vayas Decidas subir a 1 Cuando vayas creciendo Decidas Subir a 1 Esa cuenta La segunda Pues siempre puedes Subirlo bastante rápido Meter Claro Meterle bastante estrellas Meterle experiencia Meterle esculturas Bueno Te lo puedes dejar El sencillo Subirlo de golpe Claro Claro Yo hice eso con Atila Yo ya tenía Algunas esculturas guardadas Tenía experiencia Tenía un montón de estrellas Lo puse En cuanto lo tuve Al 5 Le metí 5 1 1 1 Al 60 Y fin Bueno Buena partida Voy a felicitar A la gente Muy bien Muy bien hecho A ver mañana A ver mañana Qué tal nos va En goods Yo espero Que ganemos Y eso Que hagamos Buen papel Con Bien 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 Buen completion Buen papel Su Gracias.